El peligro de la ibucresía y la tradición sobre los individuos y estados Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán Los ibucritas y las ibucritas son aliados unos de otros Incitan al mal y prohíben hacer el bien y se niegan a hacer caridades Se olvidaron de Allah y por eso Él se olvidó de ellos, dejándolos fuera de su misericordia Los ibucritas están en el desvío Doy testimonio que no hay más Dios que Allah Que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero Quien dijo en un noble hadith Los signos del ibucrita son tres Cuando habla miente, cuando promete, no cumple Y si le confía algo, traiciona Que la base y las bendiciones de Allah sean con Él, con sus familiares y todos sus compañeros No cabe duda de que la ibucresía es una enfermedad incurable Y una epidemia mortal que destruye a los individuos y las naciones Es una de las enfermedades más graves que despejan la realidad de la fe Destruyen sus bases y pilares Es además un flagelo social y moral Y un comportamiento grave que amenaza la seguridad, la paz y la estabilidad de la sociedad Por eso es más grave que la incredulidad y la apostasía Porque es una enfermedad que debilita a la comunidad musulmana Y difunde la discordia entre sus miembros Además, el arma de traición y espionaje es lo más grave que amenaza la existencia de los Estados A lo largo de toda la historia Que es el mejor testigo de que los Estados que decayeron, se dividieron o desaparecieron Les había ocurrido esto por dentro Que los traidores, espías y mercenarios a cuenta de sus patrias Desempeñaron un gran papel en esto a lo largo de la historia de la humanidad Pues los peligros que amenazan los Estados por dentro son mucho más grandes de aquellos que los amenazan por fuera Hay que saber que la evocresía se divide en dos clases La evocresía mayor y la menor La primera clase es la mayor La más grave de ambas Es la evocresía dogmática Cuando el evócrita demuestra el Islam Y oculta la incredulidad Esta clase hace que el evócrita se quede eternamente en el infierno Y más aún le pone en lo más profundo del infierno La segunda clase es la menor Es la evocresía práctica Que trata de un extravío de comportamiento Y tener algunos signos de los evócritas Esta clase consiste en mostrar la devoción Y ocultar las malas conductas e intenciones Esta clase no excluye al hombre definitivamente de la religión Pero es un camino hacia la evocresía mayor Si el evócrita no se arrepiente de seguirla El sagrado Corán y la zona profética Nos hablan de los evócritas De sus características éticas e intrigas Que no cambiaron con el paso del tiempo O con el cambio de lugar De los signos con que se conocen los evócritas Los siguientes Mentir No cumplir con las promesas Traicionar Y exagerar En la discusión Es una de las peores características De los evócritas Con que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Habló Son características De Evocresía Práctica Que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Aclaró En su dicho Hay cuatro características Y quien las tenga todas Es un perfecto evócrita Y quien tenga alguna de ellas Tiene trazos de evocresía Hasta que la abandone Cuando se le confía Traiciona Cuando habla Miente Cuando promete No cumple Y cuando discute Exagera Y transgrede Pues estas características Hacen mal uso De los intereses De la nación Y aspiran Destruirla Siempre vemos Al evócrita Mentiendo Y fingirse Sincero En sus dichos Y hechos Y Allah La badusía dijo Hay un tipo Hay un tipo de gente Que cuando te habla Sobre temas mundanos Te causa admiración Por su elocuencia Y pone como testigo A Allah De la fe Que encierra Su corazón Cuando en realidad Es un amigo Asirrimo Y hábil Discutidor Cuando se menciona La evocresía El engaño Y la traición En el sagrado Corán Recordamos La mentira Dijo Allah La badusía Pretenden Engañar A Allah Y también A los creyentes Pero sin advertirlo Solo se engañan A sí mismos Sus corazones Tienen una enfermedad Por su actitud Allah Agrava aún más Su enfermedad Sufrirán Un castigo doloroso Por haber mentido También el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Advertió Del hecho de mentir Aclarando sus malas Consecuencias Diciendo Y por otra parte La mentira Conduce al vicio Y el vicio Conduce al fuego Y el hombre Mientras Siga mentiendo Será considerado Mentiroso Ante Allah También Los compañeros Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Le preguntaron ¿Puede el creyente Ser cobarde? Dijo Sí Dijeron ¿Puede ser agaro? Dijo Sí Dijeron Puede ser mentiroso Dijo No Abu Bakr Al-Siddiq Que Allah Esté complacido Con él Describió La mentira Con la traición En su dicho La sinceridad Es fidelidad Y la mentira Es traición De estas características También la traición Y el trabajo Por el enemigo Que causan Cortar Los lazos De amor Y el odio Mutuo Que a su vez Causa La discordia La corrupción Los tratos El profeta Sallallahu Alayhi wa sallam Aclaró Que la traición En el día De la resurrección Será causa De humillación Y arrepentimiento En este sentido Dijo El profeta Sallallahu Alayhi wa sallam Cuando Allah Exaltado Si Reúna A los primeros Y a los últimos Se levantará Una bandera Para todo Traidor Y se le dirá Esta es la Traición De fulano Hijo De fulano También el profeta Sallallahu Alayhi wa sallam Será Su adversario En el día De la resurrección Dijo el profeta Sallallahu Alayhi wa sallam Hay tres personas Que yo Seré Su adversario En el día De la resurrección Y a quien Seré Su adversario En el día De la resurrección Le venceré Un hombre Que prometió En mi nombre Y Luego Traicionó Uno Que vendió A un Libre Y cobró Su precio Y un hombre Que Contrató A un Obrero Y después De terminar El trabajo No le pagó El precio Una de las clases Más graves De traición Es traicionar La nación Y venderla Por bajo precio Como lo que Hacen los grupos Extremistas Y sus seguidores Que también Venden sus Naciones De las malas Conductas De que el islam Advertió Es exagerar En la discusión Que es el conjunto De todos los males El origen De toda censura Y el camino De extravío Que convierte La verdad En falsedad Y viceversa Allah La badusia Denominó La exageración En la discusión Lud Quiere decir Inimistad Acerrima Dijo Allah La badusia Hay un tipo De gente Que cuando Te habla Sobre temas Mundanos Te causa Admiración Por su Delicuencia Y pone Como testigo Allah De la fe Que encierra Su corazón Cuando en realidad Es un enemigo Acerrimo Y hábil Discutidor Relató Aisha Que Allah Esté Complacido Con ella Que el profeta Sallallahu Alayhi Wasallam Dijo El más Despreciable De los hombres Ante Allah Es el Discutidor Agresivo La descripción Más justa De los Ibucritas Es Los de Dos caras Y más aún En la actualidad Ya tienen Más de mil caras Son los Peores hombres En este contexto El profeta Sallallahu Alayhi Wasallam Dijo Entre las peores Personas En el día Del juicio Final Estarán Aquellos Que tienen Dos caras Los ibucritas Que se Presentan Ante unos Con una cara Y ante otros Con otra De los signos De Evocresía También Es Sembrar La corrupción En la tierra Y fingirse Hacer el bien Dijo Allah La Badusia Cuando Se les Dice No Siembren La corrupción En la tierra Responden Pero Si nosotros Somos Los que Hacemos El bien Acaso No son Ellos Los Corruptedores Si Pero No Se dan Cuenta Esta Corrupción Tiene Muchos Aspectos De los Cuales Sembrar Las Intrigas En los Pueblos Revelar La debilidad En los Almas De los Sinceros Creenentes Revelar Las ideas Extraviadas Y Los Conceptos Incorrectos Y Difundir La tentación Entre la Gente Dijo No Si hubieran salido a combatir, los habrían confundido sembrando la discordia. Pues entre ustedes hay quienes restan oído a lo que dicen, pero Allah conoce bien a los injustos. Y dijeron, no marchen a combatir con este calor. Diles o Mohamed, el calor del fuego del infierno es más intenso aún. Si comprendieron. Allah conoce a quienes pretenden desanimar a los creyentes de entre ustedes y a quienes dicen a sus hermanos que salieron a combatir, vuelvan con nosotros. Estos hipócritas no quieren participar del enfrentamiento, de los aspectos de corrupción. También aboderarse de los bienes del ajeno y despreciarlo. Dijo Allah a la badusia. No se abodiren de los bienes ajenos y no siembren la corrupción y el mal en la tierra. De sus aspectos también destruir, matar a los inocentes, aterrorizar a los siguros, obstaculizar los intereses de la gente, no cumplir con la responsabilidad, además del soborno y aboderarse de los bienes del ajeno. La pereza que envidia hacer las adoraciones y tener mojigatería al hacerlas, especialmente en la adoración más noble y grandiosa que es la oración. Dijo Allah a la badusia. Los hipócritas pretenden engañar a Allah, pero él no hace que ellos se engañen a sí mismos. Cuando se levantan para hacer la oración, lo hacen con desgano, solo para ser vistos por la gente, sin apenas acordarse de Allah. Sepan que sus donaciones no son aceptadas porque no creen en Allah ni en su mensajero. Ellos realizan la oración con desgano y hacen donaciones con desgano. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, los rezos de al-Fajr y al-Ishah son los más pesados para los hipócritas. Si supieran lo que hay en ellas, de bendiciones, irían a ellas aunque fuesen gateando. Relató Jabir ibn Abdillah, que Allah esté complacido con ambos, que el profeta, salallahu alayhi wa sallam, salió un día y dijo, Oh gente, cuidado de la asociación oculta. Dijeron, oh mensajero de Allah, ¿cuál es la asociación oculta? Dijo, cuando el hombre hace la oración, ¿cómo conviene ser para complacer a la gente que le está mirando? Pues es la asociación oculta. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo. Alabado sea las bendiciones de Allah, sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, de los signos y señales de evocresía, aliarse con los enemigos, contactar con ellos a cuenta de la religión y la patria, con el espionaje, la traición, la transferencia de las noticias e informaciones, y decir los secretos de la patria. El ibucreta es una espía que apoya a los enemigos de su patria, a cuenta de sus familiares, vecinos y parientes. Allah le va a decir, dijo, Dieras que quienes tienen una enfermedad en sus corazones, la hipocresía, se abrisuran buscando su complacencia. Y dicen, tenemos miedo de que nos sorprenden de una derrota, pero puede que Allah les tenga de parada la victoria o algún otro de creyto, y entonces les tenga que arrepentirse de lo que pensaban. Dieras que, por la gracia de los cancernos, la victoria, dirá, Como si no hubiera amistad entre ustedes. Ojalá hubiera estado con ellos. Así habría obtenido un éxito grandioso. Pues el ibucreta se alegra si la patria y sus miembros se afectan por dolor, mal, tentación, enfermedad o desánimo. Allah le va a decir, dijo, Cuando ustedes prosperan, ellos se afligen, pero cuando les sobreviene un mal, se alegran. Si ustedes son pacientes y tienen temor de Allah, sus intrigas no les harán ningún daño. Allah sabe bien lo que ellos hacen. Pero los nuevos ibucritas añadieron a estas características mentir, traicionar, no cumplir con los pactos y acuerdos, agitar la opinión pública y traicionar la religión nuevas clases de engaño, que lo más destacado de las cuales es comerciar en la religión y aprovecharla para alcanzar los intereses de los grupos que quieren utilizar la religión para aboderarse a la autoridad, cubriéndose con una religiosidad formal y política. Pretenden ser los únicos creyentes y que los otros no, intentando dar una cubierta legal para sus actividades, además de traicionar la patria, desvareciarla y venderla por bajo precio, como lo hacen los nuevos ibucritas. Allah le va a decir, amenazó a esta clase de hombres con que la ira de Allah recaerá sobre ellos en esta vida y en el más allá, y lo que planean volverá a ellos mismos. Allah le va a decir, Pero las confabulaciones recayeron sobre ellos mismos. También Allah le va a decir, castiga a los que siguen la ibucresía mayor con el vaivén, la instabilidad y el terror en todos los casos. Allah le va a decir, Pero cada vez que se alza la voz, se sobresaltan, porque creen que es contra ellos. Ellos son los enemigos. Se precavido con ellos. Dios los destruirá por haberse desviado tanto. Allah les envidió comprender la guía de Allah y de su mensajero, de modo que la guía y el bien no pueden llegar a sus corazones. Allah le va a decir, En cuanto a su castigo, en el día final, Allah le va a decir, Entre la gente de Medina y los biduinos que habitan a su alrededor hay ibocritas, estos persisten en la ibocresía. Tú no los conoces, pero yo sí los conozco. Los castigaré dos veces, una en esta vida con adversidades y la otra en la tumba. Luego, en el día del juicio, sufrirán un terrible castigo. El primer tormento está en la vida mundana, el segundo en la tumba, pero el mayor tormento estará en el día del juicio final. Cuando Allah agrupa a los ibocritas con sus semejantes que hacían el mal, Allah la Badosía dijo, Se les informa en el libro revelado que cuando escuchen que se blasfema o que se burla de la revelación de Allah, no se quedan en esa reunión con quienes lo hagan a manos aminos que cambien de tema, porque de lo contrario serán iguales a ellos. Los ibocritas estarán en el abismo más profundo del fuego, y no encontrarán quien los socurra, excepto aquellos ibocritas que se arrebienten, rectifiquen, se acerren a Allah y practiquen la fe sinceramente. Ellos estarán junto a los creyentes, y Dios tiene preparado para los creyentes una recompensa grandiosa. Para proteger los Estados y su entidad, coherencia y seguridad, debemos llamar la atención a la importancia de la atención de sus fieles hijos, tanto individuos como instituciones. Hay que agrobar los esfuerzos de todos los honrados para acabar con los traidores y espías que apoyan a los enemigos criminales. Escandalizarlos y hacerlos un ejemplo de cualquiera que se atreve a traicionar a la patria. Para conservar nuestras patrias, honras, almas y el futuro de nuestro país e hijos, lo más importante es conseguir la complacencia de Allah, proteger a nuestras naciones y nuestros estados, y proteger a nuestros países de ser afectados por lo que ocurrió a otros países que no se enfrentaron con los traidores y espías, creyendo que sea una cosa trivial, pero la verdad es que no lo son, especialmente para las historias de los países. O nuestro Señor, purifique a nuestros corazones de la evocresía, a nuestros ojos de la tradición y a nuestras lenguas de la mentira, y proteja a Egipto y a su pueblo.